Según datos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Cercado, en Cochabamba, más de 180 niños y adolescentes se encuentran en situación de calle. Nosotros trabajamos con números estimados, toda vez que es difícil identificar a la globalidad de niños o adolescentes que se encuentran en situación de calle. Actualmente tenemos el dato que son alrededor de 188 niños y adolescentes que se encuentran en esta situación. Explicó que la mayoría de los menores de edad que están en las calles dejaron sus hogares porque eran maltratados por sus progenitores. Sin embargo, otros fueron abandonados por familiares que tuvieron que emigrar a otros países para buscar una forma de subsistencia. El proyecto Cero Niños en situación de calle de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Cochabamba ha detectado que hay más de 600 adolescentes en alto riesgo porque pueden salir a las calles. No nos olvidemos que nosotros como municipio somos los únicos que estamos trabajando en retirar adolescentes, en cortar esas generaciones que han estado saliendo a las calles. Y felizmente podemos decir que durante estos tres años hemos podido retirar a más de 150 adolescentes de las calles. Pero es preocupante que hay más de 600 que podrían salir a las calles si las instituciones, si las familias no trabajan con ellos. Se lamentó que la familia sea la principal expulsora de los menores que buscaron cariños refugiados en otros lugares. Infelizmente se ha podido detectar también que son las familias expulsoras de estos adolescentes. Ellos pasan justamente por un tema de abandono emocional en sus casas, llegan a las unidades educativas, reciben maltrato también por algunos profesores, algunos compañeros, y por eso ellos deciden hacer sus vidas en las calles. Durante todo el año la Defensoría realizará campañas de prevención para los menores de edad, propensos a dejar sus hogares, con el objetivo de que entiendan los peligros a los que estarán expuestos si deciden ser personas en situación de calle. Gracias. 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 Gracias.